Hoy empezamos una nueva serie de predicación, estoy modelando aquí mi camisa Hablar con Dios, el orar, estamos hablando de orar Recuerda que el orar es simplemente platicar con Dios Es una serie de predicaciones de varias semanas Las siguientes semanas vamos a estar hablando de eso A la entrada te dieron un paquete como este, si no te lo dieron antes de irte lo recoges Y adentro de esto está un chorro de material, no para que lo revises y lo estudies ahorita Ahorita pon atención a la predicación Pero es para que lo lleves a tu casa y lo abras y lo puedas estudiar Y te va a dar un chorro de cosas muy padres para tú y para toda tu familia Y hoy vamos a estar hablando un poquito más de eso Hablando del tema de la oración Recuerdo una historia de un hombre que se llama Bill Moyers Y Bill Moyers era el secretario de comunicación para el presidente de LBJ LBJ es Lyndon B. Johnson en 1960 Algunos de ustedes, 63, estaban vivos Yo no estoy tan viejito, yo todavía no estaba aquí Pero LBJ está en una reunión en la Casa Blanca y había muchas personas Y antes de empezar la reunión quería empezar con una oración Y se acordó que Bill había sido pastor antes Le dijo Bill, por favor guíanos en una oración antes de empezar la reunión Y Bill inclinó su cabeza y empezó a orar Pero empezó a orar muy bajito Y el presidente lo interrumpió en medio de la oración Le dijo Bill, levanta la voz, nadie te está escuchando Y Bill voltea y dice Señor presidente con todo respeto La oración no está dirigida hacia usted Yo creo que por eso podemos explicar que Bill nada más se quedó como un año más Y después de eso lo corrieron Pero el punto de Bill es sumamente profundo La oración es para Dios No para las demás personas Ah como me cae gordo cuando gente dice Fíjate no me gusta como ora esta persona La oración no es para ti Las oraciones más poderosas que he escuchado Es de un niño Que nada más con un corazón sincero Abre su boca Y no son palabras muy espirituales Pero son sinceras Y te lo aseguro que esa oración Vale más que oraciones De vanas palabras O de vanas repeticiones Entonces hoy vamos a estar hablando de eso Una de las cosas que como dije Vamos a estar dando en este paquete Vamos a estar hablando de un compromiso Del 752 Entonces van a estar escuchando en la serie de predicaciones Esto 752 752 Y tú dices bueno que es eso Pues es un reto que le estamos animando a la gente Que se comprometa En que 7 días a la semana Estés orando 7 días a la semana Tú tengas tu tiempo con Dios Tu tiempo de platicar con Dios 5 días de la semana Ores con tu familia Mínimo 5 días a la semana Estés orando con ellos Ahora con la tecnología Aunque estés lejos Te puedes conectar por Skype FaceTime Por teléfono Y orar por ellos Si es que viajas Si estás fuera Y luego el 2 Es que mínimo 2 días a la semana Tome la mano de tu esposa O de tu esposo Y oren juntos Y la realidad es que esto tan sencillo 752 Muchos de nosotros no lo estamos practicando Y yo quiero empezar hoy con un gran compromiso Si tú hoy estás listo para decir Sabes que ya Yo necesito comprometerme Yo necesito comprometerme con el Señor A estar orando 7 días a la semana Orar con mi familia 5 días de la semana Y 2 días con mi pareja Pero tomados de la mano ¿Por qué? Porque sabías tú que el índice de divorcio Es el 50% El 50% de las personas que se casan Terminan en divorcio Y sabías tú Que las parejas que se toman de la mano Y mínimo oran 2 veces a la semana El índice de divorcio es menos de 1% A mí me gusta ese porcentaje Ahora aquí todos somos seres humanos Todos fallamos Incluyendo mi esposa y yo Estábamos hablando de eso anoche A veces lógicamente yo oro por ella O ella ora por mí Pero pocas veces nos tomamos El tiempo de tomarnos de la mano Y orar Y decirle Priscila ¿Cuáles son tus peticiones de oración? ¿Cómo está esta semana? ¿En qué puedo orar por ti? Y que ella voltea y diga Paul ¿En qué puedo estar orando por ti? ¡Wow! Eso es poderoso Pero no lo estamos haciendo ¿Ok? Entonces ahí está El reto ¿Cuántos de ustedes se comprometen Mínimo desde hoy Hasta terminar el año Que van a esforzarse A hacer el 7-5-2 Levantando la mano ¿Ok? A ver levanten la mano Los demás voy a estar orando Por ti esta semana ¿Ok? Bueno Ahora estamos Vamos a enseñar hoy Cómo debe ser una oración Saludable Balanceada Porque muchos de nosotros Nos desbalanceamos Al igual que cuando comes No debes de nada más comer Comida chatarra Debes de comer balanceado Es lo mismo espiritualmente Hablando en tu oración Y muchas veces nos inclinamos A orar mucho de una cosa Y descuidamos la otra Entonces vamos a estar hablando De cómo hacerlo Pero quiero empezar De cómo no hacerlo La palabra de Dios Nos enseña que Jesús Estaba enseñándole a sus discípulos Cómo orar Y empieza diciendo No sean como aquellas personas Que dicen van a repeticiones Y una de las cosas Que la oración no es Es que tú digas Una oración Una y otra y otra vez Y si lo haces 100 veces 150 o 200 veces Dios te escucha más ¿No? Es como si yo estuviera orando O platicando con alguno de ustedes Yo digo Oye Es que quiero que me invites a cenar Oye Yo quiero que me invites a cenar Oye Yo quiero que me invites a cenar Oye Oye ¿Qué onda? Parece disco rayado Pero no vas a pensar Que soy sincero Nada más le dices Oye ¿Qué está pasando? Entonces no es así Tampoco la oración Debes de ser una persona Que siempre es pediche Ahora esta palabra Le dije esta semana Pediche Y dicen ¿Qué es eso? Y dije Es una persona Que siempre está Pide y pide y pide Y dice Ah Es este Pedigüeño Y yo ¿Qué es eso? Pues una persona Que pide y pide Bueno Pedigüeño O pediche Lo que sea No debes de estar Haciendo ese tipo de persona Que nada más te acercas Con Dios Para pedirle cosas Entonces ¿Por qué no? Ahí va ¿Cómo es tu relación Con la persona Que siempre que te busca Siempre que te saluda Te está pidiendo algo? Cada vez que te ve Te pide dinero Cada vez que te ve Te pide un favor ¿Qué tipo de relación Tienes con esa persona? No es buena Algunos de ustedes Están volteando A su adolescente Y dices Ya ves Nada más cada vez Que me ves Me pides dinero El carro O algo Bueno Ok Entonces En uno de los Este Del material que estamos dando Hay un acróstico Y es lo que nos vamos a enfocar hoy En cómo debe ser una oración balaseada Y vamos a empezar con la O de oración Y empieza con Ofrece alabanza y gratitud a Dios Cuando empieces tu plática con Dios Ahora recuerda Orar es platicar con Dios Platicar como estamos platicando nosotros Dice la palabra de Dios Que Moisés platicaba con Dios Como aquel que platica con un amigo Y entonces tú no debes de llegar con Dios Y decir Ay es que debo de decir palabras espirituales O palabras complicadas No Cuando mis hijos llegan a mí Tocan mi corazón No por las palabras sabias que dicen Sino las intenciones de su corazón Pero ¿Qué pasa? Entre más platicas con una persona ¿Qué es lo que pasa? Mejor relación Entre más platicas con alguien Más lo conoces ¿Verdad? Más conoces su carácter Más sensible eres a su voz Ya agarraste la onda ¿Por qué no conoces a Dios? ¿Por qué no sabes su voluntad? Porque nunca platicas con Él Nada más lo buscas cuando hay un problema Entonces empieza la oración Ofreciendo alabanza y gratitud a Dios Hoy vamos a hablar de muchos versículos Porque básicamente Se van a eliminar mis palabras Y vamos a estar diciendo lo que dice la palabra de Dios Entonces como empezamos con alabanza y gratitud Dice así Salmos 100 Versículos 4 y 5 dice Entrar por sus puertas con acción de gracias Por sus atras con alabanza Está hablando de que cuando entras a la presencia de Dios Habla de cuando llegas aquí a la iglesia Cuando estás ahí en tu cuarto O en tu closet O en la plaza Y entras a la presencia de Dios Empiezas en oración Entrar con acción de gracia Empieza a enumerar Y darle gracias por todas las cosas Gracias porque hoy puedo ver El amanecer Gracias porque hoy me desperté en una cama Gracias porque hoy me desperté Y tengo una casa Estoy desayunando Gracias porque tengo que comer Porque hay tanta gente que no tiene que comer Señor gracias porque voy manejando al trabajo No, otra vez voy al trabajo Que fastidio No Y algunos dicen Ay yo no le hago tan feo Lo haces peor Pregúntale a tu esposo La cosa es de que Damos gracias Señor gracias porque tengo un trabajo Que me van a pagar Que puedo sostener a mi familia Entonces empecemos con acción de gracias Enumerarlos Entrar con sus átrios en alabanza Alabarle Bendecir su nombre Bendecir su nombre es Mencionar su nombre Su carácter Señor tú eres bueno Tú eres mi maestro Tú eres santo Tú eres puro Tú eres Jehová El que suple todas mis necesidades Es bonito que empieces a mencionar su nombre Y bendícelo Dice para siempre su misericordia Y su verdad Por todas las generaciones O sea su fidelidad Es para siempre Cuando empiezas la oración Estás diciendo eso Pero empiezas a hablar De la fidelidad de Dios Empiezas a recordar Señor yo me acuerdo Cuando tú me sanaste Yo me acuerdo en ese momento Que estaba con muchos problemas Y tú estuviste conmigo Y nunca me abandonaste Entonces cuando recuerdas Su fidelidad pasada ¿Qué pasa? Te da seguridad Para seguir adelante Porque si él fue fiel en el pasado ¿Aivina qué? Va a ser fiel en el futuro Pero como no platicamos con Dios Y no damos gracias Y no recordamos su fidelidad Nos aguitamos Nos desanimamos Y nos sentimos menos Nos sentimos deprimidos Todo porque no estamos orando Y platicando con Dios Continúa diciendo Oh Señor quiero alabarte Con todo el corazón En Salmos 9, 1 Oh Señor quiero alabarte Con todo el corazón Y contar todas tus maravillas Empieza a contar Todas las buenas cosas Cuando tienes una actitud Que cuenta las cosas Las bendiciones Adivina que no vas a tener tiempo Para estar pensando En todo lo negativo Y algunos de los que están aquí Nada más se la pasan Amargados O sea siempre están viendo Lo negativo Y Dios dice así Oh Altísimo Por ti quiero gritar Lleno de alegría Quiero cantarte Himnos a tu nombre Una de las cosas Y mira No te lo digo Para que te ofendas En serio No estoy Yo me siento en la primera fila Entonces no estoy así Observándolos No estoy de policía Tengo demasiadas cosas Para hacer Como para estar viendo eso Pero una de las cosas Que te puedo decir Es que cuando llegamos A la iglesia Y en el tiempo de alabanza Y tú estás en alabanza Y están diciendo Gloria a Dios Y todo Y Señor tú eres fiel Y todo eso usas ¿Sabes lo que estás haciendo? Estás reflejando Es un reflejo Cuando tú no participas En la alabanza Es un reflejo De que no eres No das gracias No tienes gratitud En tu vida Pero cuando llega Una persona Así Llega y está cantando Y todo eso ¿Sabes lo que me expresa a mí? Señor gracias Porque tengo una iglesia Donde alabar al Señor Gracias porque no van a entrar Los militares Y nos van a arrestar Gracias porque no estamos En países Donde están oprimiendo La palabra de Dios Gracias porque puedo escuchar Gracias porque puedo ver La letra Y no estoy ciego Me están agarrando la onda Eso es Parte de la gratitud Ahora Eso es Vámonos A la R Pero antes de irnos A la R Una de las cosas Que puse aquí Que es muy importante Es que cuando estamos Viendo la grandeza De Dios Y alabándolo Al ver la grandeza De Dios Adivina lo que pasa Con tus problemas Tus problemas Se hacen chiquitos Pero muchos de nosotros Nuestros problemas Los sentimos Que están súper grandes Porque no estamos Contando las maravillas De Dios Pero entre más Estamos en su presencia Más nuestros problemas Se hacen chiquitos Vamos a la R La R es Rinde tus peticiones A Dios Entonces en Filipenses 4 6 Dice lo siguiente No se preocupen Por nada Más bien Oren y pidan A Dios Todo lo que necesitan Y sean agradecidos Así Dios Les dará su paz Esa paz Que la gente De este mundo No alcanza A comprender Pero que protege El corazón Y el entendimiento De los que ya son En Cristo Que bonitas palabras Estaba hablando aquí En resumidas cuentas Preocúpate de nada Y ora por todo Muchos de nosotros En la semana Nos la pasamos Preocupados Pero no orando Por las cosas Y una de las cosas Que habla aquí Es que nos da Una paz Que sobrepasa Todo entendimiento Muchas veces Estamos pasando Los mismos problemas Que nuestros vecinos Pero los vecinos Nos ven y dicen Hay algo diferente Con él Hay algo diferente Con ella Como es que Estás pasando Una enfermedad Y estás sonriendo Porque es la paz Que sobrepasa Todo entendimiento Cuando tú estás Teniendo esa relación Con Dios Ahora esto es muy importante En este aspecto De rendir nuestras peticiones Es donde nosotros Podemos rendir Nuestras súplicas Y nuestras intersecciones Ahora estas dos palabras Son diferentes Suplicar Es suplicar Por tus necesidades Eso es donde El tiempo de la oración Donde tú dices Señor Necesito un trabajo Necesito que me sanes Que me des fuerzas Sabes que no tengo paz Por favor dame paz Y estás buscando Tus necesidades Que el Señor Supla tus necesidades Y eso es correcto Lo que no es correcto Es que nada más Te la pases Con tus necesidades Hay un tiempo Para suplicar Pero hay un tiempo Para interceder Interceder Es ponerte en la brecha Orar Interceder Por otras personas Es cuando estás orando Y te acuerdas Que tu tía O un familiar O te acuerdas Por una persona Que está en otro país Que está pasando Por un tiempo difícil Que está enfermo Y empiezas a orar Por aquella persona Eso es donde tal vez Tú empiezas a orar Por tus hijos Señor Protege a mis hijos Cuando van a la escuela Pon tus ángeles Alrededor de ellos Protégelos Para que cuando Ellos estén ahí En la escuela Y vengan las tentaciones Puedan resistir El diablo Eso es donde tú Intercedes a las demás personas Esto es una oración Balanceada Ahora nos vamos A la A A la A es Admite tu pecado Y algunos de nosotros Decimos bueno Esa parte de la oración Nunca la digo Pues porque yo no tengo pecado Bueno ese versículo Es para ti Dice así en 1 Juan 1.8 Si decimos Que no hemos pecado Nos engañamos A nosotros mismos Y no decimos la verdad En otras palabras Eres un vil mentiroso Si tú dices Que no tienes pecado Eres un mentiroso Entonces En parte de la oración Debe de venir Que nosotros Confesemos nuestros pecados Sigue así diciendo Pero si los reconocemos O sea Si los Confesamos Ante Dios Que hemos pecado Podemos estar seguros De que Él Que es justo Nos perdonará Y nos limpiará De toda maldad Entonces es importante Que muchos de nosotros En el tiempo de oración Estemos de acuerdo con Dios O sea Que es de acuerdo con Dios Dios nos está diciendo Cambia esto No me gusta esta actitud No me gusta este rencor No me gusta este chisme Entonces en la oración Es parte De que tú lo reconozcas Si cierto Soy bien chismoso Pero no nada más Es reconocerlo El arrepentimiento Es cambiar De dirección Es tal vez Decirle a tu amiga La que también Es bien chismosa Es decir ¿Sabes qué? ¿Sabes lo que Dios Me dijo en la oración? Que deje de ser chismosa Entonces Ya no te acerques a mí Y sabes que te doy chance Que me des una cachetada Cada vez que diga Un chisme No, no te acerques No, pero sí No voy a chismear Lo confiesas Y lo dices Me están agarrando la onda Es parte de eso Pero muchos de nosotros En teoría Sabemos que pecamos Pero no lo decimos Y no hay un cambio No es ir en otra dirección La oración Es imposible Que estés orando Y tengas pecado en tu vida Y no lo estés confesando No es una oración genuina Entonces Vamos a la R De orar Y es Reconoce su voluntad Y su señorío En Proverbios 3, 5, 6 Dice así Confía de todo corazón En el Señor Y no en tu propia inteligencia Muchos de nosotros Siempre estamos confiando En nuestras fuerzas Yo soy más inteligente que Dios Yo hago lo que yo quiero Y lo dice Ten presente al Señor En todo lo que hagas Él te llevará Por el camino recto Ahora Esto es simplemente Donde tú reconoces La voluntad de Dios Y ajustas tu vida Hacia Él En pocas palabras Obediencia Sin excusas Donde tú le dices Señor Yo esta semana Me entrego a ti Quiero hacer tu voluntad Y no la mía Porque hacer tu voluntad Es perfecta Y es buena ¿Ok? Entonces Si ya sabemos Que esa es La dieta balanceada Si es la oración balanceada Entonces ¿Por qué no lo estamos haciendo? Muchos de nosotros No lo hacemos Porque pensamos Que nuestra oración No es eficiente Decimos He estado orando Y orando Y nada Yo no veo resultados Yo no veo que Dios Me dé respuesta Yo siento Como a veces Agarramos el celular Y queremos una llamada Y vemos No hay señal Y así nos sentimos No hay barritas No hay señal con Dios Siento que Que nada está pasando ¿Por qué no? Y nos desanimamos Y no oramos Entonces voy a hablarles De seis cosas Por la cual Muchas veces Nuestras oraciones No son eficientes O nuestras oraciones No están funcionando ¿Ok? El número uno Es porque no lo pedimos ¡Wow! Que sabio En serio Muchas veces No recibimos las cosas Porque no las pedimos Porque no oramos Simplemente Fíjate lo que dice Mateo 21-22 Dice Y todo lo que ustedes Al orar Pidan con fe Lo recibirán Ahora les voy a dar Un ejemplo De como Muchos de nosotros Decimos que oramos Pero no oramos ¿Cuántas veces Estás con una persona Y la persona te dice Es que tengo un problema Que mira Que mi abuelita Está enferma O sabes que Tengo un problema En el trabajo Y todo eso ¿Y qué le dices? Y aquí en la iglesia Le dices Voy a estar orando por ti Mentiroso Nunca oras por él O por ella No nada más dijiste Una mentira Si no lo dijiste En la iglesia Quítate porque Te cae el rayo O sea Cuidado O cuántas veces Llega una persona ¿Cómo estás? Dices Estuve orando por ti Toda esta semana Mentiroso ¿Sabes lo que pasa? Te acordaste de él Toda esta semana Y luego Te quisiste sonar Muy espiritual Estuve orando por ti No es cierto Nomás te acordaste De él Y luego llega La pobre persona Llega Oye ¿Qué crees? Me dio en el trabajo Gracias por tus oraciones Y tú Con ganas Para que deas mi oración Y tú sabes Que no lo haces por él Ya se dan cuenta Cómo a veces Decimos que oramos Pero la verdad Es que no lo hacemos No platicamos con Dios No le pedimos las cosas Número dos Porque a veces No nos contesta Es que no creemos Entonces A ver ¿Cómo que no creo? Yo estoy orando ¿Quién eres tú Para decir Que cuando yo estoy orando No estoy creyendo? O sea No tengo fe Fíjate lo que dice Santiago 1, 6 al 8 Pero tienen que pedir Con fe Sin dudar Nada Porque el que duda Es como una ola Del mar Que el viento Lo lleva A un lado Y al otro Quien es así No crea Que va a recibir Nada del Señor Porque hoy Piensa una cosa Y mañana otra Y no es constante Es en su conducta ¿Por qué sé Que tu oración No estás creyendo Y no tienes fe? Porque tu conducta Es como una ola Un día se te antoja Venir a la iglesia Y el otro día no Un día llegas temprano Y un día no Un día llegas Al grupo de vida Y otro día no Tu conducta Está demostrando Que no tienes fe Dice Porque estás dudando ¿Por qué? Porque el creer Y el obedecer Van de la mano Entonces cuando tú Estás en la oración Y tú estás aquí En la iglesia Y el Señor Te trae en oración Sabes que Comprométete A leer la Biblia Comprométete A ser constante En la iglesia Comprométete A un grupo de vida Y no lo haces No estás obedeciendo Entonces estás demostrando Que no tienes fe Porque no obedeciste A Dios Está buena la pedrada ¿Verdad? A todos nos cae Un poquito De esta pedrada Entonces por eso Me atrevo a decirlo Número tres ¿Por qué Dios No contesta A nuestras oraciones? Porque no tenemos La relación correcta Con Dios Nuestra relación Con Dios No es la correcta En Juan 15 7 dice así Si ustedes Se mantienen Unidos a mí Y obedecen Todo lo que les enseño Recibirán De mi Palabra Perdón De mi Padre Todo lo que pidan Si están unidos A mí Entonces Dios No contesta Las oraciones Porque no estás unidos No tienes una relación Correcta Con Dios Fíjate lo que dice El siguiente El siguiente versículo En Isaías 59 Dice lo siguiente Este versículo Está en grueso Dice El poder del Señor No ha disminuido Como para no poder Salvarte Ni Él se ha vuelto Tan sordo Como para no poder Oír Pero las maldades Cometidas por ustedes Han levantado Una barrera Entre ustedes Y Dios Y sus pecados Han hecho Que Él Se cubra la cara Y los oídos Y que no Quiera Oír Sopas Tus pecados Tus maldades Han roto La relación Han puesto Una barrera Entre tú y Dios Entonces La razón Que Dios No contesta Tus oraciones Es porque Hay algo Que no está bien En la relación Yo Bendigo más Y escucho más A la gente Que está más cerca De mí Que la gente Que no conozco Y nada más Quiere un favor De mí Si nosotros Somos así Porque no sería Lo mismo Nuestro Padre En el cielo Y Algunos tal vez De los que estamos aquí Algunas personas Que no han tomado La decisión De aceptar a Jesucristo Como su Señor Y Salvador O sea No ha llegado Un punto en tu vida Donde tú te rindas Y te entregues a Él Tú estás orando Y tú piensas Que Dios va a contestar Tus oraciones De igual manera Que las personas Que si son hijos de Él No es cierto No todos somos hijos de Dios Todos somos creación de Él Pero los hijos E hijas de Dios Dios pone más atención ¿Cómo te lo muestro? Como lo siguiente Yo a veces estoy en una junta Estoy en una junta Y suena mi celular Y cuando yo veo Que es Priscila O mi familia Lo más probable Es que yo interrumpo La junta Y contesto ¿Por qué? Porque es mi familia Hay prioridad Pero si es un Número desconocido O alguien Este De seguros O para venderme algo ¿Tú crees que interrumpo La junta Para contestar? La respuesta es no Ahora Algunas veces volteo Y veo que es tu número Y digo Nombre menos Con razón Yo sabía Que el pastor No me contestaba Pero me están agarrando La onda Tenemos que tener Una relación correcta Con Dios Para que Él nos escuche Número cuatro Tu relación Con otros Tu relación Con otras personas Está mal Y por esa razón Dios no contesta Tus oraciones Te lo voy a demostrar Con esto Esposos Agárrense bien De la silla Porque ahí viene Una muy buena Primera Pedro 3.7 Vosotros maridos Igualmente Vivir con ellas O sea sus esposas Sabiamente Dándole honor A la mujer Como a vaso Frágil Mi esposa Me está así No lo entiendo Nosotros debemos De tratar A nuestra esposa Como vaso Frágil Un vaso frágil Lo cuidas Lo pones En un pedestal No dejas Que se ensucie ¿Ok? Y dice así Y como Correderas De la gracia De la vida Para que Vuestras oraciones No tengan Estorbo Sopas Y dobles Sopas Si yo Está diciendo Si yo no trato A mi esposa Como vaso Frágil Y la cuido Mis oraciones No están siendo Escuchadas Yo puedo estar Acá orando Y pum 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 Pero mi forma De tratar De tratar A mi esposa Está hablando De como Mis oraciones Van a ser Contestadas Y les digo Una cosa Esposas Esto aplica Para ti También Tú no Respetas A tu esposo Tú no Honras A tu esposo Pero eso Si estás orando Señor Que mira Que yo soy Una mujer De Dios Y todo Y no Honras A tu esposo Tus oraciones Están siendo En vano ¿Por qué? Porque hay estorbos Porque no estás Respetándolo Como la cabeza De esta unión Así de sencillo Son unas cosas Gruesas ¿Verdad? Ahora Unos dijeron Ya la libré Porque yo no estoy Casado Espérame Dice Marcos 11 25 Dice Cuando oren Perdonen Todo lo malo Que otra persona Les haya hecho Así Dios Su Padre Que está en el cielo Les perdonará A ustedes Todos sus pecados Triples sopas Para ti Lo que te está diciendo Pensabas que te ibas a librar Tú estás orando Y tú tienes rencor Sobre esta persona Oh vieja Que me caes repatada Que no quiero Y estás así Dice Dios Eh no vengas a mi oración Ve y arregla las cosas Con ella primero Perdónala a ella Perdónalo a él Es que mi familiar Es que mi suegra Es que mi tío Empieza a perdonar A las personas Para que tus oraciones Sean eficientes Y todos dijeron Amén Eso Número 5 Debes de orar De acuerdo a su voluntad Primera Juan 5.14 Dice Tenemos confianza En Dios Porque sabemos Que si pedimos Algo Conforme a su voluntad Él nos oye Y así como sabemos Que Dios Oye nuestras oraciones También sabemos Que ya tenemos Lo que necesitamos Y vamos a pedir Tenemos que recordar esto Pon mucha atención Porque nos faltan Más unos cuantos minutos La voluntad de Dios Es buena Y es perfecta Y Él siempre Quiere lo mejor Para ti Y cuando tú Entras en esta oración Con Dios En esta relación Tú tienes que confiar En Él Tú estás orando Por un trabajo Hay alguna razón Y Dios sabe Por qué no te ha dado Ese trabajo O tal vez Te da el trabajo Pero tres meses después De cuando tú lo querías Dios sabe por qué Dios sabe cosas Que tú y yo No sabemos Y necesitas confiar En Él Al igual que mis niños A veces no saben Por qué Pasan las cosas Pero necesitan confiar Que yo los amo Y yo quiero lo mejor Para ellos Y los quiero proteger Es lo mismo contigo Si no te ha dado Trabajo es por algo Oramos para que alguien Se sane de cáncer Hay dos opciones O Dios dice Sabes que voy a hacer Un milagro Y la voy a sanar Y va a ser un testimonio O sabes que Es tiempo De que ya esté En mi presencia Donde nunca más Hay cáncer Ni dolor Ni llanto Pero necesitamos confiar Que es decisión De Él ¿Cómo sé esto? Los discípulos Gente como Pablo Grandes hombres de Dios Pero no están aquí hoy Un día murieron Porque era el tiempo De Dios Era el tiempo Que Dios dijo Ya deben de estar En mi presencia Entonces debemos De confiar en Él Cuando pasamos Tribulación O Dios te va a sacar De la tribulación O te va a dar la gracia Para pasar La tribulación Pero lo que quiero Decir De esta parte De la voluntad de Dios Y quiero que Hablas tus oídos Espirituales Es que tantas veces Nos enfocamos En la oración En tratar de descubrir La voluntad de Dios Señor ¿Cuál es tu voluntad? Es que estoy confuso Y todo Y hay un montón De cosas Aquí a un lado Que ya sabes Que es la voluntad De Dios Y no estás orando Ni estás tomando Acción en esas cosas Por decir Ya sabes Que es la voluntad De Dios Que tú seas luz Con las demás personas Y lleves el mensaje De Dios Porque en la mañana En lugar de orar Por las cosas Que no entiendes Ora Señor Deja que hoy Me tope con una persona Que no te conoce Y déjame enseñarle Tu amor Tu compasión Déjame hablarle O invitarlo a la iglesia Tú no crees Que Dios va a contestar Esa oración Claro que va a contestar Esa oración Porque eso es su voluntad Ya lo sabes Si tú en la mañana Dices Señor Yo sé que va a haber Tentaciones Pero dame La sabiduría Para ver la salida Y huir de esa tentación Y no caer en pecado Tú no crees Que eso es La voluntad de Dios Claro que es la voluntad De Dios Entonces empieza A pedir las cosas Que ya sabes Que es su voluntad Y no te enfoques Toda tu oración En cosas Que todavía no sabes Y lo curioso Es que cuando te enfocas En eso Vas a crear Un hábito de oración Tan poderoso Que hasta te va a dar El discernimiento De las cosas Y entender Las cosas Ocultas Pero tienes que empezar A hacer lo que ya sabes Que es voluntad de Dios Por último No recibimos las cosas Porque lo pedimos Con malas intenciones O tenemos las intenciones No son correctas En Santiago 4.3 Dice así Y cuando pidan No reciben Porque piden Con malas intenciones Para satisfacer Sus propias Pasiones Muchos de nosotros La realidad Es que pedimos cosas Nada más Para satisfacernos A nosotros mismos Recuerda que la oración No se trata de ti Se trata de Dios Se trata de honrarlo Y glorificarlo Amén Vamos a terminar hoy Un poquito diferente Vamos a empezar A practicar esto Vamos a tener Un tiempo de oración Ok Vamos a inclinar Nuestra cabeza Ahí donde estás Cierra tus ojos Y vamos a orar Empieza ahí En tus propias palabras Alabarle A darle gracias Empieza a darle gracias Por todas las bendiciones Dale gracias Por tu familia Dale gracias Porque vives En un país libre Dale gracias Porque tienes La oportunidad De congregarte En una iglesia Donde tienes amigos Y amigas Alabale Y dile Señor Tú eres más grande Que mis problemas Señor tú eres Poderoso Tú eres un Dios Lleno de gracia Ahora abre tu corazón Y tal vez dile Algunas peticiones Que tienes Tal vez tengas Alguna necesidad Tal vez Necesitas conseguir Un trabajo Tal vez necesitas Que Dios Restaure una relación Con tu familia Con tus hijos Tal vez necesitas Paz y tranquilidad Tal vez hay una situación Tan difícil Que necesitas Que Él Lo resuelva Milagrosamente Padre Te damos gracias Y te Te pedimos Señor Que suplan Nuestras necesidades Tal vez ahorita Te estás acordando De algún familiar Que está En otro país O en otro estado Ora por ellos Ahorita Y el Señor Protégelos Señor Dame la oportunidad De hablarles De ti Dame la oportunidad De darles Palabras de ánimo Palabras de amor Para que sea un tiempo Donde confesamos Nuestros pecados Dile Señor Perdóname Tú sabes Las actitudes Que he tenido Esta semana Tú sabes Las veces Que he perdido El control Y he gritado He insultado Perdóname Por eso Perdóname Señor Por Ese mal hábito Que sigo Haciéndolo Te pido Que me des Gracia Para poder Sobrepasarlo Señor Señor Si he ofendido A personas Dame la fortaleza Señor Para Para ir Y pedirles Perdón Para buscar Restauración Por último Somete Tu vida A Dios Dile Señor Esta semana Quiero someter Mi voluntad A hacer Tu voluntad Quiero reconocer Que Tú eres El Señor De mi vida Me someto A Ti Padre Esta semana Deja Que Tu Espíritu Me guíe Señor Y que no haga Mis propios Pensamientos O ideas En el nombre De Cristo Jesús Amén Amén Vamos a ponernos De pie Por favor No fue tan difícil Verdad Hicimos el compromiso Siete días A la semana Podemos hacer Este tipo De oraciones Ok Ahora recuerda Tenemos la comida Con el pastor Si nos estás visitando Hoy O si nos has visitado En los últimos Dos, tres meses Te recuerdo Que tenemos una comida Especialmente para ti Saliendo a mano derecha En el bautisterio Ahí te voy a esperar Recuerda Nuestro centro de conexión A la izquierda Si necesitas oración Y te veo El martes A las seis y media En el pier Viendo la película Que Dios se bendiga